y es min con jesús américa latina señor mío dios mío creo firmemente que estás aquí que me ves que me oyes te adoro con profunda reverencia te pido perdón de mis pecados y gracias para ser con fruto este rato de oración madre mía inmaculada san jose mi padre y señor ángel de mi guarda intercede por mí hoy está el san lucas nos trae el siguiente pasaje del evangelio en aquel tiempo decía jesús a la gente cuando vean subir una nube por el poniente dicen enseguida chaparrón tendremos y así sucede cuando sopla del sur dice va a ser bochorno y lo hace hipócrita si saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo como no saben interpretar el tiempo presente como no saben juzgar ustedes mismos lo que se debe hacer cuando te diriges al tribunal con el que te pone dificultades haz lo posible por llegar a un acuerdo con él mientras vas de camino no sea que te arrastre ante el juez y el juez te entrega la guardia y el guardia te mete en la cárcel te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues el último céntimo bien el señor aquí hace interpela a sus oyentes a sus interlocutores quizá muchos de ellos pues trabajaban en faenas agrícolas y sabían pues interpretar o predecir el tiempo lo necesitaban también por cuestiones de el tiempo de trabajo el tiempo de las cosechas de la ciega el tiempo de la siembra de las lluvias de los vientos etcétera y aquellos que conociendo esos signos también que como los conocían anunciaba por los profetas sobre la venida del mesía y ahora viéndolo escuchando sus enseñanzas viendo sus milagros pues no quieren interpretarlo no quieren interpretar la venida del señor ni sacar las consecuencias que de ellos tenían y cuál es la razón de eso bueno en general se puede decir que puede ser falta de buena voluntad muchas veces falta de rectitud de intención como nos pasa a ti a mí muchas veces por falta de buena voluntad y falta de rectitud de intención no vemos la realidad como el señor nos las presenta o como la vería a él y por eso aquellos cierran su voluntad o cierran voluntariamente sus ojos a la luz del evangelio pasa con nuestros contemporáneos también no solamente hace dos mil años sigue pasando esto se vuelve a producir en nuestros días revistiendo muchas veces algunas formas de ateísmo o simplemente ignorancia o no querer pues entrar el tema en fin son muchas las cosas que les pasan a las personas que nos ha pasado a nosotros o nos pueden pasar todos estamos aquí pues movidos por la fe ciertamente pero nadie está confirmado en la gracia sin embargo estamos guiados por el espíritu santo no todos el espíritu santo actúa en las almas de todos los cristianos y eso nos da pues cierta vamos a decir así capacidad de discernir los acontecimientos las exigencias los deseos de la voluntad de dios los signos verdaderos de su presencia porque la fe ilumina pues con luz nueva y nos se nos manifiesta el plan de vidrio sobre esa vocación integral que tenemos la llamada la santidad por el bautismo y eso nos permite dirigir la mente y la voluntad y los sentimientos y las pasiones hacia soluciones plenamente humanas y cristianas santo padre francisco una vez comentaba que para comprender esos signos de los tiempos para discernir sobre ellos era necesario tres cosas uno hacer silencio otro reflexionar dentro de nosotros mismos sin miedo con libertad hacer silencio reflexionar dentro de nosotros mismos y después rezar rezar sólo así podremos comprender los signos de los tiempos aquello que jesús quiere decirnos manteniendo pues siempre la distancia nos decía con los conformismos tranquilizadores por supuesto firme en la fe de jesús en la verdad del evangelio que nunca pasa esos son tiempos permanentes el jesucristo es el mismo ayer hoy mañana y siempre cosas que no cambian pero hay otras cosas que bueno continuamente se están moviendo según los signos de los tiempos pero bueno manejarse con seguridad en todo ello pues hace falta pues vivir en cristo vivir en cristo ver el mundo y las personas con los ojos del señor revestirse de jesucristo como decía san pablo nos recomendaba que es aprender del señor como dirigirnos a los demás con palabras que den paz que elevan que den serenidad que nos producen herida capaz de librar a los demás de la postración del pecado aunque para ellos sea necesario pues sacarlos de su falsa paz al mismo tiempo es aprender a trabajar como lo hizo él obedecer como lo hizo él amar su corazón sagratísimo y magnánimo bueno de los que han hecho los santos que fueron pues discípulos suyos muy aventajados hoy estamos celebrando san juan pablo segundo el inicio de su pontificado su fiesta un gran papa un gran santo y podemos ver tanto en él como en todos los santos pues en sus gestos en sus palabras en su vida al mismo jesús no el mismo dios digamos así que se transparenta a través de la vida de los santos y especialmente con que celebramos hoy a san juan pablo segundo más allá de su personalidad que tenía mucha de su educación el influjo pues del ambiente donde vivió se crió y las vicisitudes del tiempo que vivió pues dios se transparentaba a través de él la experiencia de lo divino encontramos en diversos momentos de su vida pues nos ha servido a todos para enriquecer nuestra fe para purificarla para elevarla y podemos seguir también su ejemplo en una afirmación suya que la iglesia mira con incansable amor a cristo plenamente consciente de que sólo él está la respuesta verdadera y definitiva al problema el problema moral pero a todos los problemas y ese es el secreto decía porque ese es el secreto de los santos y de ahí han sacado energía siempre nueva a lo largo de los siglos ese ha sido su alimento pero para esto se necesita tener la mirada fija en el señor jesús algún autor concluyendo de esta enseñanza de juan paulo segundo decía que algunos aspectos y sugerencias para hacer vida este deseo en cada uno de nosotros es ver a las personas como las ve dios es decir verlas del mejor modo posible con su mejor ángulo con benevolencia nos recomendaba también evitar juicios reductivos ser magnánimos en los juicios en todo fomentar la simpatía y el buen humor en cada ocasión ser luz ser luz y no cruz ser luz y no cruz para los demás saber perdonar con facilidad no guardar agravios con nadie tener una memoria selectiva en ese sentido y por supuesto acudir siempre a la virgen como acudimos también en estos ratos de meditación para que se hagan realidad y eficaces los propósitos que hagamos te doy gracias a Dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación te pido ayuda para ponerlos por obra madre mía inmaculada san jose mi padre y señor ángel de mi guarda interceded por mí en esta meditación